Tras el caos en la frontera entre México y Estados Unidos, cientos de inmigrantes tomaron la decisión de retornar a sus países natales, mientras otros prefirieron quedarse en la frontera con la esperanza de poder cruzarla en algún momento. En declaraciones fuera de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dejó en claro su decisión de no permitir el ingreso ilegal de los inmigrantes. En conclusión, nadie entrará a nuestro país a menos que sea de forma legal. Sobre esta situación, Mundo Cristiano conversó con Marco Barrientos, quien además de ser un adorador, es el pastor principal en la Iglesia Centro Internacional Aliento, en Arlington, Texas. Yo como pastor dentro de los Estados Unidos siempre hemos tenido nuestros brazos abiertos y siempre hemos dicho la migración es idea de Dios, no es una idea humana. Obviamente hay ciertas limitaciones porque no hay ningún país que tenga toda la capacidad de abrazar a todos los refugiados de todo el mundo, porque de alguna forma los recursos son limitados y tarde o temprano se acaban. Pero yo creo que hay momentos de crisis en los que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y tenemos que ayudar y abrazar a cualquier persona que necesita y que pide nuestra ayuda. Varias iglesias hispanas, según dijo el pastor Marco Barrientos, están ofreciendo ayuda a los migrantes. Hay varios movimientos admirables, de hecho en Dallas hay una alianza de pastores que está movilizándose en diferentes ciudades. Está habiendo un movimiento de iglesias que por supuesto la principal ayuda práctica inmediata que se necesita es ayuda humanitaria en la forma de comida, en la forma de medicinas, en la forma de diferentes ayudas que obviamente los gobiernos han tratado de dar de alguna manera, supliendo un poquito las necesidades más apremiantes. Mientras ciertas iglesias en Estados Unidos dan una mano de ayuda, ¿qué deberían de hacer las congregaciones en los países de donde están huyendo las personas? De hecho hace dos semanas estuve en un par de países de Centroamérica, donde tuve la oportunidad de no solamente compartir con congregaciones, sino también sentarme a almorzar con líderes de las cámaras de diferentes industrias, con los alcaldes de esas ciudades y estuvimos conversando en un diálogo para ver qué es lo que la iglesia realmente puede aportar. Yo creo que una de las cosas más importantes es un cambio de mentalidad en el cual la iglesia ya no se acerca a las autoridades para pedir, sino para ofrecer. Hoy por hoy la iglesia no puede acercarse a las autoridades a pedir, sino a ofrecer, a decir, tenemos la capacidad de ayudarle a la gente que piensa que no tiene alternativa más que unirse a una caravana y salir huyendo. El pastor Marco Barrientos considera que en medio de la crisis la iglesia debería de crear oportunidades para los necesitados. Tenemos la capacidad de, juntamente con las personas que son líderes de diferentes industrias, con los gobernantes, obviamente la iglesia tiene la gracia de parte de Dios para crear oportunidades, crear microempresas, crear el ambiente necesario para que una persona que jamás ha emprendido en su vida ningún tipo de negocio puedan hacerlo con el apoyo, con la fortaleza espiritual, la fortaleza, la inteligencia, aún que en la iglesia es el único lugar donde se sientan el empresario y el obrero a la par, se sientan a la misma mesa y poder crear ambientes en donde las personas que no han tenido la oportunidad de ser emprendedores aprendan a hacerlo y que cumplan lo que dice Jeremías 29, edifica casa y hábitala, planta huerto y come de su fruto, cásate y ten hijos y consigue esposas, esposos para tus hijos, en otras palabras, haz planes para quedarte. Estefany Sánchez, Mundo Cristian